¿Qué tal están Nakamas? Nuevamente por octava ocasión, aquí está un nuevo video de diferencias entre anime y manga de One Piece. En esta ocasión del volumen número 8. Y por más decepcionante que parezca, en este video no hablaremos del volumen número 9. Sí que dije que en este video estarían incluidos los volúmenes 8 y 9. Inclusive hice una encuesta en Twitter y ganó por muchísimo la opción de que incluyera ambos volúmenes en el video. Pero por meros motivos de trabajo no tuve tiempo a terminar el guión del volumen número 9. Así que era esto o simplemente esta semana no había video y no creo que prefieran la segunda opción. Si llegaste hasta aquí quiere decir que ya sabes de qué trata esta sección. Así que no me enrollaré en contarlo y voy a dejar las cosas a un lado para ir directo a lo que les importa. ¡Comencemos de una vez! Después de que Krieg le lanza varias danzas a Luffy, en el manga Luffy consigue pasarlas para después estampar su pierna contra el mar para que el agua se levante y pueda crear una distracción para lograr golpear a Krieg. Pero en el anime Luffy no estampa su pie contra el agua y sencillamente va directamente a golpear a Krieg. Cuando Luffy golpea a Krieg, en el anime este lo hace con su técnica Pistoru. Pero en el manga lo hace con otra técnica llamada Bullet, que significa bala en español. Les conozco el porqué del cambio. Después de que Luffy se arranca toda la lanza que Krieg enterró en su cuerpo, en el manga este obtiene una en su mano llena de sangre y dice que no morirá, mientras se ve como cae mucha sangre al piso. Pero en el anime cuando Luffy dice eso no sostenía ninguna lanza ni mostró su mano ensangrentada. En el anime Krieg golpea a Luffy con su lanza un total de 5 veces, pero en el manga solamente lo golpeó 2 veces. En el anime cuando Luffy golpea Krieg en el abdomen nuevamente lo hace con su técnica Pistoru, pero en el manga lo hace nuevamente con su técnica Bullet. Eh, ¿qué tiene Toei contra esta técnica para que siempre la esté quitando? Cuando Luffy va por Krieg y este está encima del mástil, en el manga Krieg golpea a Luffy con su lanza en la cabeza y hace que esté sangre. Pero en el anime no se hace entender que lo golpeó en la cabeza y en ningún momento se muestra sangre. En el manga Krieg pide apoyo a sus subordinados cuando este atrapó a Luffy en la red, y estos mismos sacan varios zarpones para dispararle a Luffy en el aire, pero Sanji se los impide y les dice que si se atreven a disparar los va a matar. Todo lo que acabas de escuchar fue omitido completamente en el anime. En el anime se muestra cuando Sanji se lanza al mar y nada para llegar a Luffy, liberarlo de la red y poder sacarlo del agua. Pero en el manga solamente se muestra cuando se lanza y después cuando sale, no se muestra cuando lo sacó de la red en la que estaba atrapado. La escena que acabo de mencionar es muy larga, e incluso demuestra que unos peces pasan nadando sobre Sanji, lo que le hace recordar su sueño sobre encontrar el alt blue. Pero como ya lo mencioné, esto no sucede en el manga. Cuando Jin golpea a Krieg en el estómago para que se calme, lo hace con tanta fuerza que hace que escupa sangre, pero en el anime no se muestra la sangre saliendo de su boca. La playera de Jin es diferente entre anime y manga, en el anime es de color verde oscuro, pero en el manga es de un color mostaza. No se si Oda es muy sangriento o si los de Toei son muy sensibles, pero en el manga cuando Jin toce sangre, se puede ver muchísima más sangre que en el anime. En el manga cuando Sanji le ordena patía a carne que le den un barco a Jin, estos lo obedejen llorando y diciendo que deberían de matar a Sanji, y ya que es el hombre que heredó la patada de Zef, deberían de aprovechar ahora que está débil, o hacerlo en la noche cuando este esté indefenso. Todo esto es en un sentido cómico, pero no fue incluido en el anime. Cuando todos fingen que la sopa de Sanji sabía mal, en el manga tiran la sopa al suelo, pero en el anime solamente fingen o aparentan que escupe. Incluso en el manga Zef tira la sopa con Toei plato, pero en el anime primero dice que no pueden desperdiciar comida, se come toda la sopa de su plato, y después dice que sabía horrible. Algo más acorde al personaje bajo mi punto de vista. Cuando Zef golpea a Sanji por comparar su comida con la de él, en el manga este le dice que le faltan 100 años de experiencia para poder cocinar como él, pero en el anime Zef le dice que le faltan 10 años. Algo más lógico. En el anime cuando Sanji sale del lugar en donde todos estaban comiendo, este da un salto y da una patada diciendo que ya no es un niño por lo enojado que está, aparentando estar haciendo un berrinche. Pero en el manga esto no sucede, ya que solamente se ve a Sanji saliendo del comedor. En el anime se muestra un retrato de Zef y Sanji de cuando era niño, pero dicho retrato no es mostrado en el manga. Tanto en el anime como en el manga muestran flashbacks diferentes del pasado de Sanji y Zef. En el anime muestran una ocasión en la que Sanji se cortó pelando una papa y Zef lo regañó. Otra en la que Zef prueba una sopa hecha por Sanji y le dice que sabe mal y después lo golpea con su sombrero. En el manga muestran como Sanji comenzó a fumar, a pesar de que Zef le dijo que no porque eso arruinaría su lengua. Pero a Sanji no le importó porque pensaba que con el cigarro se veía como un adulto. Otro en donde Sanji deja medio muerto a un cliente por haber insultado a Zef. Otro en donde Zef golpea a un cliente por golpear a uno de sus cocineros. Otro en donde todos los cocineros defienden el restaurante de otros piratas. La verdad sí que son muchos, pero supongo que el más importante es el que nos muestran como Sanji comenzó a fumar. En el manga después de que Luffy y Sanji y Yosaku se fueran del restaurante, estos tienen una conversación sobre el Grand Line. Y Luffy dice que Zef le dijo que existen algunos piratas que llaman a ese lugar el paraíso. Esto refiriéndose a lo que nos muestran muchos capítulos después de que los hombres que llegan al nuevo mundo consideran la primera mitad del Grand Line un paraíso comparado con el nuevo mundo. Esto estúpidamente no fue incluido en el anime. Oficialmente ya hemos terminado con el arco de Sanji y ahora mismo comenzaremos a hablar sobre el arco de Arlon Park, que por lo pronto solamente mencionaré tres diferencias. En el anime Usopp se pregunta que qué fue lo que le pasó al pueblo, a lo que un Jojin le contesta que fue un monstruo llamado Momo que trajeron del Grand Line. En el manga esta pequeñísima conversación no es mostrada. En el anime muestran como Nohiko consiguió deshacerse del Jojin que venía persiguiendo a Usopp, cosa que en el manga no se muestra. Cuando Nohiko le dice a Usopp que ella y Nami son hermanastras, en el anime esta mira un retrato de ellas dos de cuando eran niñas, mismo retrato que no es mostrado en el manga. Supongo que en este video aprendimos que a Toei le gusta agregar retratos que jamás existieron. Y esas fueron todas las diferencias del volumen número 8. Nuevamente les agradezco el apoyo que le dan a esta sección, me alegra muchísimo que les esté gustando tanto. Me apresuraré a tener listo el 9 lo antes posible, y lo ideal sería que en el siguiente también se incluya el volumen número 10, pero mejor no prometo nada que después salgo con desgracias. Espero que te haya gustado el video, si te gustó por favor déjame tu like, me sirve mucho como apoyo para poder seguir subiendo videos. Si te gustó esta clase de contenido entonces suscríbete para que puedas estar enterado de cuando se suba un nuevo video. Si no tienes cuenta en YouTube sígueme en Facebook o Twitter, allí se publican los videos apenas son subidos, además de publicar noticias y otras cosas relacionadas a One Piece. Déjame abajo en los comentarios que te pareció el video, todos los comentarios son bien recibidos. Yo no tengo nada más que decir, yo soy Obito443 y aquí me despido. Chao. 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 Chao.